Hola y bienvenidos a nuestro canal de YouTube. Soy Cristina Mateo del equipo de TopDoctors España y hoy nos acompaña Mary Chey Alcaraz, psicóloga general sanitaria especializada en problemas de salud mental y adicciones en jóvenes y adultos. Es especialista también en adicciones a nuevas tecnologías y a tóxicos y en problemas de conducta. En la actualidad ejerce la consulta CAIS de Psicología en Terraza y dirige el Centro Ya Residencial de Salud Mental del grupo ATRA. Buenas tardes Mary Chey, gracias por acompañarnos. Hola, gracias. Un placer. En la entrevista de hoy vamos a hablar sobre fobia social, un trastorno caracterizado por el miedo y la ansiedad que cada vez afecta a más personas. En este sentido Mary Chey y con tu experiencia profesional, ¿cómo podrías definirnos qué entendemos por fobia social y de qué manera podemos saber si la estamos padeciendo? Vale, la fobia social es un tipo de trastorno de ansiedad que se caracteriza principalmente por miedo o ansiedad ante determinadas situaciones sociales. Las personas que suelen tener este problema, la tendencia es a evitar esas situaciones que pueden ser para ellos dificultosas o bien vivirlas de una manera con mucha angustia. Hablaríamos de ejemplos como por ejemplo hablar en público, tener que afrontar un examen, mantener una conversación, conocer gente nueva. Serían aquellas situaciones sociales en las que pueden presentar problemas. Relacionado con esto que comentabas, Mary Chey, específicamente cómo se manifiesta y cuáles pueden ser sus causas. Vale, la manifestación principal es ansiedad. Las personas tienen ansiedad, ese miedo del que hablabas ante esas situaciones. Pero podríamos hablar, no para detallarlo de una manera, sería la preocupación ante hacer alguna conducta que ellos consideren inapropiada ante una situación social. La ansiedad, la ansiedad anticipatoria de pensar que realmente van a notar que están sufriendo de ansiedad. O incluso que le pregunten, ¿no? Uy, te estás poniendo roja, estás temblando. Eso les angustia muchísimo más. A veces el pensar simplemente que se van a perder el hilo de la conversación. El que no van a poder afrontar, que no van a poder conseguir aquellos que se plantean, como por ejemplo puede ser desplazarse con el coche e ir a hacer un examen. Eso serían, por ejemplo, varios situaciones o ejemplos de situaciones. En cuanto a causas, podemos hablar de una causa que puede ser irreal, simplemente algo que es ficticio, que es algo que lo ha creado la propia persona. O incluso también podríamos hablar de experiencias traumáticas ya vividas, que la reproducción, el volver a pasar por el mismo, genere y desencadene ese estado. ¿Podemos decir que la joven social se puede prevenir o por lo menos controlar? Inicialmente diría que no. Las personas que tienen esta problemática, ellos no quisieran tenerla que evitar. No quisieran tener que dejar de relacionarse, dejar de ir a un examen, dejar o evitar conocer gente nueva. Sino que la ansiedad que les desencadena el pensar que no van a poder, hace que realmente no lo hagan. Provocando todas estas situaciones de evitación. Pero cierto es que si no se trata, que la prevención sería tratarla en consulta, puede hacer que todo esto sea grave. ¿Desde la psicología, con qué herramientas contamos para poder gestionarla? Desde la psicología podríamos hablar de dos grandes bloques. Hablaríamos de la terapia de exposición, que sería la exposición de manera gradual a aquella situación temida. Que en terapia se podría hacer inicialmente a través de la exposición con imaginación y luego ir avanzando hasta la exposición real. Pero también a través de técnicas que serían, por ejemplo, la terapia cognitivo-conductual. Ofreciendo técnicas de relajación o incluso todo lo que es la reestructuración cognitiva. Analizando aquellos pensamientos que pueden generar aquella conducta. O incluso modificación de conducta. Desde tu experiencia, Beriche, ¿crees que ha aumentado los casos de fobia social tras la pandemia? La pandemia no. Durante la pandemia llevamos dos años en el cual lo que nos han fomentado es todo lo que es el retraimiento social. La distancia social, el no relacionarnos más allá de lo que es nuestra burbuja. Nuestra convivencia que puede ser nuestra pareja, nuestros padres. Una burbuja muy cerrada. Claro, todo lo que es esa habitación social, esa distancia social, el evitar conversaciones, alegando. Incluso nos hablaban, no hables con mucha gente que a través de la conversación salen aerosols que pueden ser de mayor riesgo de contagio. Claro, para personas que tenían este problema, toda aquella gente que había hecho tratamiento y que había avanzado mucho en cuanto a la exposición, el retraimiento ha hecho precisamente que tiran hacia atrás. O incluso gente vulnerable, que tenía ansiedad, que estaba haciendo un gran esfuerzo el estar dos años prácticamente sin contacto social, ha hecho que todo esto sea grave. Y de hecho, en consulta, desde que empezó el desconfinamiento, hemos tenido muchos casos hablando precisamente de este tema. Ya para concluir, me gustaría preguntarte por qué aspectos crees que pueden ayudar a una persona que sufre de ansiedad social en su día a día, digamos. Vale, hablaríamos un poco de todas esas herramientas que hemos hablado que podemos ofrecer en terapia, pero sí que a nivel más global yo lo que diría es que jamás presionemos o insistamos en que hagan alguna conducta que ya de hecho te están diciendo que no pueden hacerlo. Porque si no lo hacen, no es porque no quieran hacerla, sino porque tienen dificultades, porque hay síntomas que se lo niegan, que no se lo permiten desarrollar. Por lo que yo lo que diría es mucha paciencia y sobre todo nunca, nunca, nunca insistir. Sería porque si insistimos, lo que podemos hacer es agravar la situación y hacer que la persona aún se sienta peor. Por lo que mucha paciencia. Pues muchas gracias, Meritzi, por habernos acompañado esta tarde. Y por último, quisiera recordar a quienes nos están viendo que pueden solicitar cita con Meritzi Alcaraz a través de nuestra página web topdoctors.com. Gracias, Meritzi, de nuevo y que acabas de pasar. Un buen día. Gracias a ti. Gracias.